Yo voy a cambiar mi tarjeta. Bien, gracias Fran. Si miren señores, este hombre es parte de mi adolescencia y de mi formación. Nos pasamos una gran parte de nuestra vida de juventud encaramado a la grupa de un XL100. Recorrimos calles, carreteras, callejones y mentideros de la patria. Desde aquí hasta Constanza, La Vega. Creo que llegamos a Taocó. A Aventureros. A Samaná, Samaná. Óigame, eso es parte de lo que yo soy hoy día. Está conmigo alguien que me llena de mucho orgullo presentarlo en este programa. Se trata de Delio José García. Yello el Gordo, señores. Mi hermano Yello el Gordo está con nosotros. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Yo te dejé que tú dieras todo tu gusto. Pero también con nosotros, conmigo. Ese es mi hermano. Y tuvimos momentos de ciclismo de montaña. Que ahorita me admito de que vamos a montar. Aunque la bicicleta está trancada de tanto tiempo que no... Mira, Yello es escultor del reciclaje. Es una técnica que no mucha gente le va bien en ella porque hay que ser un verdadero artista para eso. Se trata de cosas que parte de la basura que la gente bota, parte de los desechos que la gente bota. Yello convierte eso en arte, convierte eso en belleza. Yello ha limpiado muchos talleres. Muchos talleres ha limpiado el Yello. Sí. Sí, he recogido muchas piezas que ya estaban en la basura y las he ensamblado y he formado figuras, animales, también humanoides. Sí. Que realmente le dan una segunda oportunidad a esos materiales que ya están listos para ser refundidos o quemados, incluso madera, troncos que ya se van a dañar en la tierra. Yo he extraído algunos y he hecho trabajos que están allá en mi casa, en exposición permanente, invitándolos a ustedes. Sí. Que ya han visto algunos, pero hay cosas nuevas también. Una galería de arte. Delio, ¿qué le motiva a usted cuando inicia su carrera como escultor y motivado por qué? Bueno, es algo, un interés innato que me atraía siempre de pequeño. Cada vez que veía alguna figura, algún árbol con alguna formación caprichosa, me llamaba la atención y lo cogía y lo trabajaba y trataba de formar cosas que yo me imaginaba y otra que la naturaleza misma me sugería. Mira, ahí vamos viendo algunas de las muestras que él ha realizado con piezas de vehículos. Vieja, dañada. Vieja, dañada ya, botada en el taller. Miren ese. Es un elefante, ¿verdad? Sí, es un elefante que está hecho con pieza de camión, pieza ya muy pesada. Es una pieza que se llama quinta rueda. Son las cuatro patas y lo que es la nariz o el moco, como dicen, esos son crucetas diferenciadas de camión. Las orejas, eso está tallado con estola de hierro. Las patas son los cálipers de los frenos de un vehículo y los ganchos de una pala mecánica. En fin, un trabajo que pesa algunas dos mil libras. Me llevó casi dos años en ensamblar ese trabajo. Dos años. ¿Usted es mecánico? ¿Perdón? ¿Usted es mecánico? No, no. He tenido que relacionarme con esa pieza. Sí, porque veo que usted maneja los nombres de cada pieza. Sí, he tenido que aprendérmelo para poder explicar. Mira, mira ese. Mira, ese es un perro. Es un perro, sí. Eso yo lo vi allá. Lo que tú ves como cabeza, eso se llama, eso es de los frenos de un camión. Son los yoyos. Los yoyos, sí. Y un sprint que forma el cuerpo. El grabo es el turbo de una camioneta. Y las patas son ganchos de una motocultor de la cuchilla. Delio, ¿qué tiempo le lleva más o menos realizar una obra de arte de estas? ¿Y las piezas la va reciclando? ¿O usted va a un taller de repuestos usados, por ejemplo, y dice, bueno, con esto puedo armar tal pieza o tal animal o una casa? Sí, al igual que las piezas en madera. Cuando yo veo una pieza en metal, por ejemplo, hierro, una pieza que tiene un hoyo, un hueco y una parte que le sale, yo me imagino que eso pudiera ser la cabeza de un ave. Y a partir de esa pieza, entonces yo comienzo a buscar la pieza que me puedan completar esa ave. O sea, el trabajo mío va básicamente por la observación. Yo no hago bocetos. No te forma la pieza en la cabeza. Exacto. Yo no hago bocetos de ningún trabajo porque la técnica del ensamblaje no te permite hacer bocetos porque tú vas hacia lo incierto. Tú vas descubriendo tu trabajo. Y además de que yo no tengo estudio académico de arte, sino que yo lo he hecho empíricamente. Mi formación es estrictamente autodidacta y no tiene ninguna técnica específica. Sin embargo, hace varios años usted fue ganador de la Bienal de Artes. Y tenemos la información de que ha sido nominado nuevamente. Sí. En el 2015 yo participé por primera vez en la Bienal que se celebró, lo celebra el Museo de Arte Moderno en Santo Domingo. Y participé con tres piezas. Las tres fueron seleccionadas. Y después en la selección, mi trabajo, el metro cúbico, fue premiado como el premio principal en escultura. Los renglones son los renglones clásicos del arte en todas las bienales, como la pintura, el dibujo, la escultura. Y cada renglón de esos tiene un premio. Entonces, en escultura yo tuve el primer premio. Mira, entonces... Hay algo que me... Perdón, Fras, espérate. Una pregunta. ¿Qué trabajo te ha permitido ser nominado nueva vez a la Bienal en este momento? Sí. Ahora mismo llevé tres trabajos para la Bienal 29, que es la que se va a celebrar. De esos tres trabajos fueron seleccionados dos. Uno que se llama Corazón Partío, que es algo hecho en madera, con un corazón cilíndrico, que forma específicamente ese corazón que está siendo rebanado por una cuchilla y sobre una tabla de picar. Es algo dramático que representa un dolor personal de cualquiera que esté afligido por alguna causa. De eso me iba a... te iba a preguntar, de los trabajos en madera, porque recuerdo que de una raíz hiciste una gran serpiente aquella vez. Sí. Que fue, creo, de los primeros que hiciste. Sí. Porque yo recuerdo que aún montabas... montábamos... éramos ciclistas. Sí. Y ese pasatiempo luego te... no llevaste en bicicleta a un lugarcito que tú tienes, que llamaste el hábitat de la Culebra. El Cerro Alto, sí. Cerro Alto. Sí. Háblanos de ese momento y de esas... cómo tú logras conectar con esas... con esa escultura que realiza partiendo de un tronco. Sí, yo tengo una serpiente que mide 30 pies de largo, que la tallé recreando la imagen que está documentada por un hallazgo en lo que es hoy el territorio de Colombia, donde se descubrieron fósiles de una serpiente precisamente con esa dimensión, con esa longitud. Ellos le llamaron Titanoboa. Y yo tomé ese nombre y se lo puse a ese trabajo que tengo en Roble. Es una raíz de Roble que traje de la Comunidad de La Joya en un camión tan largo. ¿No fue de La Joya? ¿Una raíz que tú sacaste de La Joya? No, esa es otra. Ah, esa es otra. Esa es otra, sí. De allá cerca de la... ¿El lado de mi casa? Sí, esa es otra. Esa que le digo a Francis es en Roble. Y en el camión que la llevábamos, en la cola, rozaba el asfalto y se gastó, porque no cabía en el camión. Entonces la trabajé durante un tiempo largo, quitándole las cácaras, haciéndole la talla. Y está allá en la casa, en exposición permanente para ustedes y para el que quiera verla. Te estoy buscando aquí, porque una vez hice unas cuantas fotos, estoy buscando el Cristo. Ah, sí. Un Cristo que hiciste, pero no lo encuentro, no encuentro la foto. Ese Cristo es la obra espiritual máxima y a la que yo les rindo. Muy interesante. Voy a ver si lo consigo. Sigue conversando ahí. Delio, es importante, don Francis, es importante destacar y orientar a los ciudadanos, en lo particular a lo que estoy buscando la información, el Bienal de Venecia es una fundación cultural con sede en la ciudad de Venecia y que es una de las premiaciones culturales más importantes de la ciudad o del país. Sería bueno que oriente a los ciudadanos de esta premiación que tiene ya unos treinta y pico de años y qué bueno que usted esté nominado y que ya haya ganado premios. ¿Qué está haciendo o qué apoyo, colaboración tiene usted como un escultor de piezas hermosas a través del reciclaje del Ministerio de Turismo o de entidades gubernamentales que le apoyen e impulsen de cultura, de cultura, sí, y que le motiven a otros ciudadanos dominicanos a hacer estas bellezas? Bueno, el Museo de Arte Moderno hace una convocatoria cada dos años, por eso se llama Bienal, a todos los artistas nacionales e incluso internacionales que tengan más de cinco años recibiendo en el país. Pueden participar. Esa convocatoria abarca todos los renglones de expresión artística que mencioné ahorita y algunos nuevos como la fotografía, el performance, la instalación y todos estamos invitados a participar de ese evento. En las provincias, en las provincias como esta, por ejemplo, nosotros aquí están un poco aislados y Santiago y la capital son los que se hacen, con ese evento se hacen los protagonistas. Cuando yo participé en el 2015 y gané, hubo una rueda de prensa en la que algunos críticos acabaron conmigo porque nadie me conocía. Este señor que vino y participó por primera vez y tiene el premio de cultura, oh, por esto es algo que no podemos aceptar así. Y hubieron críticas a mi trabajo y a mi trayectoria. Entonces, yo le hago un llamado a todos los artistas franco-macorizanos y los provincianos de que esa convocatoria es nacional y es para todos y todo el que se sienta que hace arte puede participar y no tener ningún tipo de temor a que nadie tenga trayectoria y que fulano tenga una escuela y que fulano sea profesor y que tenga, qué sé yo, cuántos méritos. Yo no tenía ningún mérito, a mí nadie me conocía y obtuve ese premio. Y ahora estoy nuevamente en la tómbola, como dicen, para obtener una mención por lo menos. El hecho ya de participar en la exposición es un premio para mí y es un premio para todo artista. Yo te quería preguntar precisamente, tus obras han sido expuestas, te han invitado a exposiciones donde tus obras han estado expuestas. Sí, claro. ¿Puedes mencionar? Aquí yo tengo en mi mano una actividad que se hizo en Indotel, se llamó Tierra de Cacao y pertenece a todos los artistas franco-macorizanos, ahí están todos los nombres, que participamos en ese evento en diciembre del año antepasado y ahí yo tuve tres obras en exposición y todos esos artistas que están ahí en la invitación estuvieron ahí presentes también. Una vez tuve la oportunidad de visitar a Plaza 360 y estaba una muestra de cuánto... Sí, yo llevé 32 trabajos a Galería 360, entre ellos el trabajo principal de la actividad que se llama Recicla 360. Ellos tienen siempre una pieza emblemática en cada evento y la... ¿Y cuál la representó de la tuya? Sí, yo tenía 32 obras allá, entre la que está principal se llama... Se llama planta de tratamiento, que es algo a lo que refiere el tema de la contaminación y el calentamiento global, representado por un tinaco con un motor que gira a 32 revoluciones por minuto, con el mapa completo hecho con tapa de refresco y debajo una serie de desechos y desperdicios que se dan producto de la contaminación. ¿Cómo se llama esa obra? Se llama planta de tratamiento. Planta de tratamiento. Delio, tú has tenido la oportunidad de ver detrás del cine o de Burger King, atrás donde vivía mi tía Chea por ahí. Salvador Ortega. Y Salvador Ortega. Sí. Se ha hecho como una especie de alfombra natural, porque el río expulsa todo lo que no es elemento del río, es decir, los plásticos. Sí. Por la inclemencia del ciudadano que tira y vierte eso ahí. Sí. ¿Tú no has pensado en trabajar o motivar el uso del plástico? Sí, mira, yo hice una verja allá en mi casa, en el negocio, que tenía alrededor de 2.000 botellas plásticas. En la malla ciclónica, en cada hoyito, coloqué una botellita con su tapa, claro, para que no se le entrara agua, y eso formaba estrellas y formaba imágenes que eran realmente algo que cambiaba la vista de la verja, o sea, lo hacía un poco, lo ornamentaba, y utilizaba las botellas con ese fin. Las recolecté durante un tiempo allá en el negocio, compré botellitas también, me dieron botellitas, porque era un trabajo arduo. Sí. Aparte de eso, en lo que es el globo de la planta de tratamiento que mencioné anterior, ahí hay tapas de refresco, que son todas las que forman el territorio. Todo lo que es tierra en el globo está hecho con tapas de refresco. Y el plástico es algo muy utilizado por la gente que se dedica al reciclaje. Aquí en el país se está reciclando ya, se está haciendo trabajo en reciclaje de hace unos 10 o 15 años. En Europa se viene reciclando hace 40 años. Se está trabajando materiales que ya no se sirven. Y aquí la cultura está haciendo, y los eventos como el de Galería 360 hacen que eso, y la premiación mía con un material reciclado también ayuda a que la persona se interese por no botar las cosas y decir, bueno, esto me sirve para algo, déjame reusarlo. Y vamos a retardar un poco ese proceso industrial, que es el que realmente contamina más y destruye más. Si reciclamos, paramos eso un poco. Que si yo lo paro un granito de arena y él o otro, y usted otro, y usted otro, se junta y hacemos un esfuerzo para que ese proceso industrial galopante, que sea el producto del mismo uso desmedido de cosas que a veces no necesitamos, pueda un poco retardarse eso y tener una contribución efectiva. ¿Cuándo será la bienal? Bueno, yo pensé que hoy iba a anunciar que la exposición iba a estar abierta desde ayer, pero en una información de último minuto me dijeron que estaba propuesta dos meses hacia adelante, junio o agosto, porque había un rebrote de COVID en la capital y porque algunas instalaciones todavía no estaban listas en la exposición, pero que estaban en un 95% ya propuestas. Y una última pregunta con el perro, Gerjan. ¿Estarías dispuesto tú, Yeyo, a que cualquier institución, sobre todo de servicio, como el caso, digamos, la Asociación de Arte, que quiera exhibir alguna de tus obras durante una temporada, pudieras tú cederla, prestarla para la exhibición? Totalmente, totalmente. Porque sería interesante buscar un mecanismo de que la gente conozca tu obra, de que conozca lo que tú haces. Mira, como mi trabajo no es comercial, el trabajo no trasciende porque yo no ando por los programas, ni ando por las emisoras, ni por una huevita anunciadora, promoviendo mi trabajo. La pomada cromocilina, ¿te acuerdas? El interés, el dinero, no está de por medio entre tú y yo hablando de eso. Y por eso es una bendición porque yo me siento más cómodo. Así es. Que no sea, hablando contigo, con el interés de venderte una obra mía. Pero yo estoy abierto a toda propuesta que lleve a que mi trabajo se exponga y hacer la pequeña contribución con humildad de lo que yo quiero representar en cada trabajo. Delio, sabemos que el arte no se esfuerza, ¿verdad? Y que toma tiempo. Sí. ¿Cuántas horas al día usted le dedica? ¿Cómo divide el tiempo con la familia y del trabajo? Bueno, es un tema bien recurrente en todo el que hace este tipo de trabajo. La familia, la familia a veces uno tiene que fallarle a la familia porque la inspiración o la dedicación hace que el tiempo se te vaya de las manos. Y a mí ha habido que irme a buscar al taller de noche, que ya no se acuerdan si yo estoy ahí o no estoy. Y también agradecerle a mi familia esa comprensión, a mi esposa, a mis hijos, especialmente a mi hermano Tomás. Tomás está andando por ahí. Sí, a mi hermano Tomás que es la persona que siempre va a ver mi trabajo y lo critica e incluso le pone nombres. Y también me permitió en el tiempo que trabajamos juntos, el yo faltar a mi responsabilidad de trabajo porque estaba en el taller y terminando alguna obra. Bien. ¿Cómo no, señores? Excelencia. Hemos tenido con nosotros acá a Elio José García, artista del reciclaje. Un maravilloso artista que hace de esas cosas que ustedes encuentran por ahí, de esas basuras que están estorbando, hace arte. Nominado nueva vez a la Bienal de Arte en la República Dominicana, esperamos que él traiga ese galardón para San Francisco de Macorí. Gracias a Yeyo el Gordo, mi hermano Yeyo, que ha estado con nosotros. Muy bien. Muy bien. Placer tenerte por acá. Para nosotros es un honor también. Y manténgase con nosotros que hay más contenido. Volvemos en breve. Vamos a la pausa. De mañana. De mañana.